Hola, ¿vieron en la televisión el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana? Hay oyentes que creen que al haber participado en los diferentes niveles de los cursos de lengua de señas colombiana, tienen los conocimientos suficientes para ser intérpretes de lengua de señas. ¿Qué opinan al respecto? Para aquellos oyentes que creen que basta con haber culminado todos los niveles de los cursos de lengua de señas colombiana para prestar servicios de interpretación de calidad, no es así. Requieren otro tipo de formación específica para esa labor. Con los cursos de lengua de señas colombiana obtendrás los conocimientos necesarios para comunicarte en esta lengua con personas que hacen parte de la comunidad sorda. ¿Quieres aprender de estos cursos? ¡Adelante! FENASCOL te brinda los cursos de formación en lengua de señas colombiana. Contáctanos a los siguientes canales de atención. Son bienvenidos.